¡Mira, mira! ¡Atengo el chatnet! ¡Mira, mira, mira! ¡Atengo el chatnet! ¡Uy, ya me choqué! Hola, ¿vos sos el pelado que manejaba el samba? ¿Sí? Bueno, chao. ¿Una monedita para ir a bailar a dimensión, loco? Eh, no tengo nada. Yo cuando sea grande voy a ser alguien importante, loco. Eh, sí, vas a seguir pidiendo monedas en la puerta de la facultad. ¡Puede ser! ¡Te rompo el monopatín! ¡Che, Valentina! ¿Y si vamos a comer comida? Bueno, chao. ¡Qué bueno! Debe estar más joven. Hola, Vite. ¿Qué se van a servir, chicos? ¡Va a pedir! ¡No, para, boludo! ¡No, para! ¡Cállense! ¡La quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza! ¡Listo! ¡Listo, boludo! ¡Listo! ¡Chelentina! ¿Y vos qué querés? ¡Pará, boludo, para! ¡Cállate! ¡Yo quiero un sánduche! ¡Listo! ¡Listo, tuve un orgasmo! Mediante este mensaje, se le comunica a los espectadores que les será transmitido un mensaje, el cual es el contenido de estas propias palabras. La idea que conforma este mensaje es justamente lo que quiere que sea escuchado por los espectadores. Gracias. Eh, vos sos un viejo que inventó la máquina del tiempo y me mandó al pasado. Quiere volver al futuro. ¿Qué hacemos? Dice que no se puede conectar a internet. ¿Y qué es lo que es internet, Vite? ¿No sabés lo que es internet? La máquina necesita conectarse a internet para generar 1.21 gigawatts de electricidad, la energía necesaria para viajar por el tiempo. Abarajame la lechuga en rodajas y poneme la sal en un vaso. Cortame el pepino en cuadraditos y que no se pegue el queso que no le vas a poner porque me da gases. Ponele hielo a la gaseosa que tampoco quiero porque engordan las pastas cuando las mezclas con carne de cerdo boliviano. Con el tomate, ¿sabés qué? Hacé lo siguiente. No me lo pongas, no la quiero con tomate. ¿Cuánto vale con huevo? ¿Venden pizza acá? Hola, dame una grande de muzarella. Cagaste, Vite. Ya sé que en el futuro internet se consigue en la farmacia, pero en 1990 todavía hay gente que tiene la Commodore 64, Vite. La única fuente de energía capaz de generar 1.21 gigawatts es un rayo. Y lamentablemente uno nunca sabe dónde va a caer, Vite. Eh, pero nosotros sí. Eh, no, no. Me equivoqué, toma. Ahí está, Vite. Acá dice que justo hoy a la noche va a caer un rayo. Qué casualidad, ¿no? ¿Estuviste con alguien más aparte de mí? Eh, no. Estuve con mis mejores amigos y creo que me encontré conmigo mismo. Pero... ¿Vos sos loco, Vite? Vos interferiste en acontecimientos que podían tener repercursiones en los eventos futuros, Vite. Mostrame la foto de tu hermana. Eh, no, no. Me equivoqué, toma. Ahí está, Vite. Le cortaron la cabeza. Eh, ya entendí. Yo le rompí el monopatín a Alejo y Valentina. No van a poder ir al baile del encanto sobre monopatín. Y se supone que ahí es donde se enamoran y se besan por primera vez. Ahora no se enamoran, se vuelven locos y le cortan la cabeza a mi hermana. Exacto, Vite.